Perdón, perdón a tu pueblo Señor, perdón a tu pueblo Señor, perdón a tu pueblo Señor. En el marco de las celebraciones por la Semana Santa, la diócesis de Tacna desarrolló el tradicional viacrucis de Cristo. Paralelamente, se realizó la procesión del Señor del Gran Poder y la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Misericordiosa. En el mundo todos los católicos debemos siempre recordar y guardar estas fiestas, como es la Semana Santa, con toda devoción y elevar nuestras oraciones siempre a nuestro Señor Jesucristo, darle gracias por todo lo que Dios nos da. El viacrucis son las diferentes etapas vividas por Jesucristo desde el momento en que fue apresado hasta la crucifixión. La religión católica establece que son 14 las estaciones que Cristo vive antes de morir. Séptima estación, segunda caída en el camino de la cruz. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros. En Tacna, la Iglesia Católica desarrolló esta actividad en el centro de la ciudad. Con profunda fe, diversas instituciones armaron pequeños altares que simbolizan las 14 estaciones. Durante el recorrido, una persona es la encargada de cargar la cruz. Una tranquilidad, o sea, no ahora, de siempre. ¿Siempre ha participado del viacrucis? Sí, participo, no le voy a decir que mucho, pero participo. Y en mi casa también, en mi altar, con mi cruz, mi virgen. El municipio provincial, la policía, la gobernación, entre otras instituciones armaron los altares. La procesión de Cristo visitó cada uno de los lugares designados para representar las estaciones. La actividad fue acompañada por gran cantidad de personas. Proseguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se lamentaban por él. Jesús se dirigió a ellas y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. El alcalde Fidel Carita fue una de las personalidades que cargó la Santa Cruz. Acompañado de cantos y alegorías, la procesión mostró el amor y la fe de los católicos. Al final, la imagen de Cristo y María regresaron a la Catedral de Tacnao. Amor, señale nuestro amor.